Preocupación por el estado de salud de Kiko Matamoros tras compartir una imagen ingresado en el hospital. Kiko Matamoros ha sorprendido a todos sus seguidores al compartir una imagen. Y no cualquier fotografía, el colaborador de ni que fuéramos, SHH ha subido una instantánea en la que se le ve en una cama de hospital, con los ojos cerrados y tapado hasta el cuello. Hoy no hay una Campos peor que yo, creo, ha escrito Matamoros, con su sentido del humor habitual. Rápidamente, la imagen se ha llenado de comentarios queriendo saber qué le pasaba al comunicador, ya que ayer mismo se sentaba en el programa de TEN con sus compañeros para hablar los temas de actualidad social. Precisamente, una de las polémicas que comentaron fueron las últimas noticias que implicaban a Terelu Campos, Carmen Borrego y Alejandra Rubio. A pesar de que el marido de Marta López Álamo no ha querido dar detalles en ese momento de qué le ha llevado a ser ingresado, a los pocos minutos lo ha revelado. Y lo ha hecho a través de sus compañeros de ni que fuéramos, SHH. Al volver de la publicidad, Kiko Hernández ha comentado que todo estaba bien. Se está haciendo unas pruebas, está bien. Me ha dicho que lo diga. Yo sí diría que hay una Campos peor que tú, ha bromeado su amigo. Para tranquilizar a los fans, María Patiño ha propuesto llamarlo y saber de primera mano cómo se encontraba. Que no me pasa nada. Me han hecho una prueba porque tengo un problema en el esófago y me tenían que hacer una prueba definitiva para ver cómo procedemos, ha explicado. Tras un par de bromas sobre la familia Campos, Matamoros continuaba hablando de su estado de salud. En unos días tendré que ausentarme unos días porque tendrán que intervenirme. No es pasado mañana. Voy a pasar las fiestas bien con la familia. No sé si en enero o en febrero. Es una cosa molesta que me hace perder calidad de vida porque no puedo disfrutar de la comdía y tengo unas molestias añadidas, ha desvelado. Kiko Matamoros y Marta López Álamo disfrutan de unas vacaciones en Egipto. Nada parecía predecir este ingreso de Kiko Matamoros, ya que la semana pasada el colaborador viajó a Egipto con su esposa, Marta López Álamo. La pareja compartió a lo largo de los días varias imágenes de su estancia. Por ejemplo, pudimos descubrir detalles del lujoso hotel en el que se estaban alojando, el Four Seasons Resort Sharm el Sheikh. Edificios basados en la arquitectura egipcia, extensos jardines, preciosas vistas y piscinas de ensueño han sido la constante de Kiko y Marta durante varios días. Además, como no podía ser de otra manera, la pareja aprovechó para visitar algunos de los lugares emblemáticos del país, así como rincones más desconocidos y paradisíacos. Unos días de desconexión en los que el matrimonio derrochó amor y complicidad, demostrando que su amor sigue igual de fuerte que el primer día. Gracias. 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 Gracias.